Controles de velocidad, controles de alcohol, es parte de los operativos que está realizando la Policía de Tránsito durante este mes para evitar accidentes en las carreteras de la región Brunca. Igual que todos los años, lo que es el mes de diciembre, se incrementa el trabajo para la Policía de Tránsito. Este mes que viene tenemos a nivel regional, tenemos operativos constantes todos los días en diferentes puntos de las rutas de la región Brunca. Vamos a tener lo que son operativos de velocidad. Igualmente se van a estar controlando los centros de ciudad, ya que incrementa las problemáticas del mal estacionamiento y adicional controles de alcohol en diferentes puntos y en diferentes horas. La carretera costanera y la ruta que comunica Pérez Celedón con Dominical estarán vigiladas por las autoridades de tránsito. Para fin de año sí vamos a tener lo que es la costanera, la costanera de camino dominical, la ruta 243. Vamos a tener controles también aleatorios ahí en cuanto a documentación, personas que no vayan con ingesta de alcohol y recargos y otros más que siempre tenemos diariamente que controlamos en carretera. Durante estos primeros días de diciembre, en cuanto a infracciones, se viene teniendo un comportamiento muy similar al resto del 2020. Casi casi lo mismo, lo mismo, incrementa. Tenemos personas que siguen conduciendo sin licencia. Es grande la incidencia de eso, de conductores sin haber adquirido la licencia de conducir. Se nos están incrementando los accidentes. Lamentablemente este mes de diciembre la gente como que, no sé, sale a hacer diferentes vueltas que viene por la época y como que no tiene como un cierto cuidado a la hora de desplazarse sobre las rutas y vienen los percances. Las autoridades de tránsito hicieron una importante recomendación a todos los que se pongan frente al volante. La recomendación es que en esta época es una época para disfrutar en familia ya a fin de año. Es un poco atípica por la situación que estamos viviendo de este virus, pero la recomendación es que si van a pasarla en familia, que realmente la pasen en armonía, se recomienda, siempre se ha recomendado que no realicen, no tomen bebidas alcohólicas en lo que es en esas fiestas y van a conducir, ¿verdad? Y todo el tiempo, no es necesariamente que sea de esa época. Lo recomendable es que si va a conducir, no tome, ¿verdad? La policía de tránsito sigue su trabajo en toda la región brunca.